La aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca para personas mayores de 60 años, o que cumplen 60 años en 2021, inició este martes 1 de junio en Ciudad Juárez. Para Tomás Campa, de 63 años de edad, la aplicación fue una buena noticia. Como están ahorita las cosas, yo creo que es bueno para todos que nos hayan aplicado, a los que ya nos la aplicaron y los que siguen, pues también que se la pongan todos, debemos de ponernos esa vacuna para estar todos mejor. La vacuna aplicada es la segunda dosis o dosis de refuerzo, con lo que el biológico logra su máximo de protección. Pues en este momento estamos aplicando lo que sería el refuerzo, la segunda dosis, a los adultos de 60 años o más, que se les aplicó la vacuna AstraZeneca, Sí, durante el martes hasta el viernes, ya les vamos a aplicar el refuerzo. Hay bastantes personas. Sí, lo sé, cuando iniciamos a las 7 de la mañana había mucha gente, y estamos aquí aplicando vacunas, 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 pero eso me alegra mucho porque la gente se viene a vacunar y eso es bueno para ellos y para nosotros. Todo marchó bien en la jornada de vacunación, pero las recomendaciones siguen siendo las mismas. Pues la recomendación más que nada es de que sigan usando las mismas medidas de prevención, que sería usar cubrebocas en todo momento, lavado de manos y sana distancia, ya que nos podemos volver a contagiar, que es muy probable porque mucha gente como que dice ah, ya me vacuné y ya sale a todos lados, así, nos podemos volver a contagiar, pero se supone que ya no es tan agresivo en nuestro cuerpo. Lo que sí, nosotros podemos contagiar a otras personas que no están vacunadas y a esas personas sí les va a pegar de una manera más agresiva. Entonces es por eso que se siguen manteniendo las mismas medidas. Las personas de 60 años o más acudieron de manera ordenada a los puntos de vacunación en esta frontera. No hubo incidentes que lamentar ni reacciones adversas. Poco a poco, los juarenses le van ganando terreno a la pandemia.